La Línea 12 del Metro A ocho días de haberse inaugurado la Línea 12 del Metro, el proyecto más ambicioso de los últimos años en materia de transporte, los usuarios destacan ciertos aspectos importantes en el funcionamiento de esta obra. Bueno, vivo muy lejos, me queda muy bien para el trabajo, ya no tengo que transportar tanto, me ahorro cinco pesos. Siento que es más seguro porque ya no uso un camión, entonces el metro es más seguro. Bueno, relativamente. Pues ahorita estamos apoyando un poco las escaleras eléctricas, principalmente para los niños, para la gente grande, y lo que están notando en eso, cuando vayas en eso. Los elevadores, pues respecto a si están funcionando, pues un buen servicio. ¿Se compran botes de basura? ¿Botes de basura? Sí, principalmente sí faltan botes para la basura y todo eso. ¿En ningún lado hay un bote de basura? Pero sí, ahí va, está muy bien, el servicio es excelente, un beneficio para todos. ¿Por qué porcentaje le ha reducido o le ha beneficiado ustedes? 20.000, ¿no? Vengo desde Lómez, 8.000 pesos. Ok. ¿Qué le agrada, por ejemplo, las televisiones? ¿Cómo las ve, los asientos, los espacios? El servicio está muy lleno. Como todos los metros tienen sus efectos, ¿no? El servicio está muy lleno. El servicio está muy lleno. El servicio está muy lleno. Con poco más de 24.000 millones de pesos empleados en esta obra, la llamada Línea Dorada recorre 22 estaciones desde la terminal Miscoac y hasta la estación Tlahuac. Porque en sí los, creo que hasta los trenes ya están más grandes. Están más amplios. Aunque sí se tardan un poco más, siento que debe de haber más trenes. Respondencia con Línea 2. Direcciones Tasqueña, 4 caminos. Prepare su descenso. Apertura de puertas. Lado. Derecho. Pues no me gusta que es muy lento. Está deteniéndose mucho. Yo creo que, espero que sean por pruebas. Pero se detiene mucho. Se tarda mucho en llegar el tren. Y pues, yo espero que metan más vagones. Porque en la mañana, eso de las 6 de la mañana, se llena impresionantemente y tienes que esperar otro y otro. ¿Qué mejoras o qué fallas le ve usted aquí al metro? Es que pasa más seguido. Es que no, no, no. Es que no, no, no. Ahorita como que se le hace el lento. Ok. Nada más a ver el bote. Que es más rápido. Pues ahora lo estamos ahorrando. Me echaba 20, 40 pesos diarios. Me estoy ahorrando 30 pesos. A ver. ¿Qué combino? Tanto en lo económico como en el tiempo. Sí. Como en el tiempo. Correspondencia como en el tiempo. En el tiempo ya tratábamos dos horas. ¿Y ahorita cuánto tiempo hace eso? 45. 45 minutos. Ok. Con imágenes de Roberto Saldívar, informó, para México Media Service, Yair García.